Muy buenas tardes, pues con muchas expectativas esperaban los resultados de la reunión presidencial ayer en Puerto Ayacucho. Sin embargo, los gremios en Norte de Santander tienen pensamientos divididos acerca de los resultados de esta reunión. Que es muy positivo porque arranca de nuevo, digamos, todo ese tratado, todas esas relaciones que se habían formado durante un periodo de casi dos años con el presidente Chávez. Respecto a que uno de los dos mire para la frontera, eso lo veo como difícil. Ellos realmente toman los temas como a muy nivel de países, a muy nivel de Bogotá y Caracas, pero que se acuerden de estas fronteras, yo creo que por parte de ninguno de los dos. La expectativa la genera la posible visita presidencial el próximo viernes 26 de julio del presidente Juan Manuel Santos a esta capital norte santandereana. Donde se tocarían temas tan importantes como la reactivación comercial, que es lo que se necesita en estos momentos, y el apoyo a toda la comunidad cucuteña. Esta es toda la información. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Gracias. 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 Gracias.